Bienvenidos estrategas a otro episodio de la Liga Top, donde estuvimos enfrentándonos esta vez yo contra Top Palacio, chicos. Yo me estoy desempeñando también en esta liga y por eso los castles son el Borri con nuestro compañero Eduardo Arun, también creador de contenido que viene empezando en esto de la creación. Sin embargo, yo les traigo decks bastante interesantes en mi lineup. Me dieron el segundo lugar en el Girana del día del viernes y son el primero Víctor Riven. Un deck que disfruto demasiado jugar y me encanta la forma en que podemos cerrar partidas. También llevamos el sorpresivo, la sorpresa de la noche, un Pantheon con Asia. Un deck que llega para poder hacerle counter a Demacia y a muchos pasos que dependen de ataques pesados. Y por último, mi deck de la suerte, mi deck final que es siempre Swain Conquiste Fate. Como lo pueden ver, la versión Control. Este es el deck que más disfruto jugar y uno de los que mejor juego, chicos. Así que básicamente por eso lo estamos llevando. Y nuestro compañero Tof Palacio llevó una versión o un lineup más agresivo. Teniendo en cuenta como primer deck el Rumble Convain. Un deck que ya lo trajimos al canal, ya les tengo una guía de ese vaso. Y sabemos que puede cerrar partidas en un abrir y cerrar de ojos si todo sale bien. Después también estuvo llevando otra versión agresiva de Swain. Sin embargo, Swain Miss Fork Meal, cual sirve básicamente para poder cerrar las partidas lo más pronto posible. Verdad, es un deck agresivo y si llegamos a tener que llegar a Lake, que Swain baje y que el barco baje y puedan cerrar la partida. Y como otro deck llevó un Ezreal Seraphim, de que ya sabemos lo roto que está. Entonces era un van precisamente fijo el que sucedió junto en esta partida. Verdad, yo no iba a permitir, no iba a jugar contra Seraphim, chicos. Y pues esos son los más dos chicos, se los dejo en la descripción. Más que todo links de mis videos para que los puedan tomar de ahí. Verdad, ahí está básicamente la guía y también está el código para que puedan acceder a ellos, chicos. Así que sin más que decir, vámonos con ese gameplay. Vamos a ver esta nueva partida que se presenta aquí, Corey. Claro que sí. Interesante ver la salida de Ernie con el Ash que habíamos mencionado. Y por parte de Palacios... ¡Ay, mire! No me digas que me... Justo se fue la... Se nos fue Ernie y nos tomó ahí el deck. Así que vamos a ver... Ahí estamos. Ahí lo podemos recuperar. Ahí estamos. Para que puedan ver las manos. Ahí estamos. Para los que se van sumando, les contamos. Esta es una liga interna de TOF, ¿sí? Que lo que estamos buscando y lo que estamos proponiendo es que los chicos se entrenen y aparte de entrenar, que puedan ir conociendo lo que están jugando, cómo se están preparando. Así que, bueno, nada. A los que se vayan sumando ahí, vénganse. Van a estar buenos. Hoy, como fue la presentación, solamente tendremos dos match. Así que vamos a ir viendo. Por lo pronto, Miss Fortune ya está del lado de Palacios. La cabra por el lado de Ernie. Y a ver cómo resuelve toda esta tramoya que se viene. Porque hoy va a estar más que interesante, ¿eh? Tenemos una cabra 4-3. Bastante interesante la cabrita. Y tenemos este hechizo que va a reforzar a la cabra para que pueda seguir creando gemas de maná que son bastante importantes, Burry. Para este deck que tenemos por parte de Ernie. Claro que sí, amigo. Vemos ahí que el lobito ya pisó terreno de Ernie. Llega un conejito para el lado de Palacios que poco va a hacer. Ash da el presente y dice, señores, acá se van a congelar varias cosas. Así que esperemos a ver cómo reacciona todo esto. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y tenemos Ash por parte de Ernie. Lo cual tenemos un helar bastante sabrosillo para Miss Fortune. Y hace que sea la limpieza más rápida todavía incluso del campeón. Y vamos a tener otra gema adicional, Burry, aparte. Sí señor, sí señor. Otra gema adicional ahí. Control de mesa para el amigo Ernie. Mientras que queda una sola unidad para el lado de Palacios. Una mano muy cargada de Palacios. No me gusta cómo se viene preparando para todo esto. Porque veo en mano de Ernie bastante control. Donde Edward, la realidad es que las unidades van a tomar demasiado poder. Así es, y tenemos este coste 1, este hechizo. Esta parvada, la cual hace que se vaya al agaje. La cual le hacía el favor a este lobito para poder asesinar unidades de forma realmente sencillas. Vamos a ver cómo se desenvuelve Ernie. Porque tiene una mano bastante interesante con este coste 1 con destino. El cual, Burry, también va a recibir un nerfeo en este nuevo parche. Sí señor, para mí el nerfeo va a ser que va a ser 1-1. Con lo cual, más fácil de sacárselo de encima. Pero esperemos. Por el lado de Palacios viene bufando a Bakai. Así que veremos. Ver si en algún momento se lo puede sacar de encima. Porque ya con temible y abrumar demasiado dolor de cabeza puede traer. Entiendo yo que Ernie muy bien iba a congelar ahí. Se va a llevar esas dos unidades. Acá empieza a tomarle el gustito Ernie. A tener el control del campo. Interesante la partida. Aquellos que no estén viendo esto. Qué deck que trajo Ernie. Pero qué deck tan variado. Burry, ¿sabes? Tan variado por parte de Ernie. El cual lo tiene con ventaja arriba. Tanto en mesa como las manos arriba. Podría decirse que la mano la tiene Palacios. Pero baja esta unidad de coste 7 que es el Leviatán. En vez de desarrollar mesa para poder defender. Vamos a ver cómo se desenvuelve con esta decisión. La cabra aparentemente por lo que se ve comió un buen puchero de la taberna. Porque está recontra bufeada. Campor también empieza a ser de las suyas. Ah, y qué control que está teniendo Ernie. Cómo fue de a poquito de a poquito tratando de frenar este deck agresivo. El cual Palacio entiendo yo que ya no encuentra cómo darle retorno a la vida. Porque lo veo muy comprometido. Eso sí, podemos ver que Palacio tiene ahora sí la determinación todavía de que puede ganar. Pero Borri sinceramente esto apunta a que es partida para Ernie. Pero no me quiero adelantar porque tenemos de este lado Noxus. El cual te puede levantar partidas realmente de una manera que te sorprendes. Claro que sí. La maldición del caster habita en cada partida. Eso hay que ser sinceros. Esto se puede dar vuelta de un momento a otro. Pero por lo pronto venimos y estamos entregando a aquellos que nos están viendo más que interesantes las partidas. Muy comprometidas, muy apretadas. Ya vimos a Isoca perder 0-2 contra Norra Motomami. Acá vemos a un Ernie que trajo un line-up demasiado variado a lo que se viene jugando. Él lo anunció antes de retirarse a jugar la partida. Y la verdad es que no nos está defraudando. Qué buenos decks, o por lo menos qué buen deck está presentando acá. Claro que sí, Bonnie. Tiene un Lethal presentado de esta manera. El cual va a dejar un 1-0 y a favor de Ernie. Y esto hace que nos vayamos a la siguiente partida. ¿Qué decks crees? Claro que sí, amigo. Ahí otra vez volvimos a tocar el tema del Discord. Se complicó la noche con las cámaras, con todo. Justo sobre el final que veníamos ahí metiéndole un poquito de sabrosón. La verdad es que las partidas, por lo que veo, bro. Por lo que veo, muy interesantes. Muy, muy interesantes. Vamos a ver qué nos presentan en la tunda. Mientras acá, desde producción, van acomodando algunos tantos que todavía no están corregidos. Para que la gente tenga con qué saber cómo vienen las partidas. Y vemos que por parte de el amigo Ernie va con el Swain. Y, por no menor, el amigo Palacios sí presenta con Bane Rumble. Interesante, ¿eh? Se nos fue el Seraphine Ezreal y Ernie no lo dejó abierto. Sabía exactamente el peligro que puede presentar esto antes. Un B.O.3 y, pues, hermoso. Claro que sí, amigo. Ahí vamos a ver cómo comienza Ernie. Ernie bufando ahí sus tentáculos. Bane por el lado de Palacios tratando de sacar la mayor ventaja posible. Recordemos que Ernie viene con Twister Fate Swain. ¿Sí? Le banearon el Raven Victor. Y por el lado de enfrente se fue la Seraphine Ezreal. Con lo cual vamos a encontrarnos a ver cómo resuelven este partido. Bane, como ya les dije, está en campo. Es importante tener a este campeón, esta campeona que va sacando demasiado ventaja. Ernie tranquilo por ahora. Tranquilo. Así que, Edward, ¿qué te parece a vos? Te puedo decir sinceramente que esta mano la tiene todavía prioritariamente lo que es nuestro amigo Ernie. Puesto a que este deck de Rumble Bane no funciona correctamente sin un Rumble, ¿sabes? Es la base de este deck. Lo cual hace, pues, un poquito difícil para Palacio el poder manejar contra este tipo de deck que tiene Ernie. El cual te desoye y nada más muy rápida. Podemos ver que ya se nos fue la Bane por parte de Palacio Scar. Y nos queda el Twisted Fate por lado de Ernie. Sí, señor. Vamos a ver cómo sigue esta partida. A mí me interesa demasiado ver qué es lo que están presentando los amigos. De verdad, te soy sincero, me sorprende el deck de Ernie. O sea, si bien Palacio se está trayendo algo que, como vos lo dijiste anteriormente, es un deck que tiene un muy buen winrate. Ernie ha salido con una consistencia con este deck. Que la verdad es que muy bien cómo está, ¿eh? ¿En qué nivel está Ernie? ¡Ojo! Aquí busca Palacio eliminar una unidad por parte de Ernie para poder hacer un poquito más fácil esto del defenderse con estos 9 de vida. Borri, recordemos que tiene estos hechizos de coste 4 que no utilizó para defender a la Bane. También este hechizo de coste 3 que cuando un aliado puede atacar pudo haberse quitado otra unidad todavía. Puedo inferir que esto se lo está guardando para un posible Rumble, pero no le salió a Borri. No, a mí me llama la atención porque ni muerte giratoria ni estocadas fueron utilizados. Con lo cual acá, no sé si es un misplay de Palacios o fue como vos dijiste, para tratar de proteger al Rumble. Por el lado de Ernie veo demasiado control, amigo. Porque ahora, a ver, entiendo yo ahí que hay un Leviatán que va a bajar este turno, ¿sí? No quiero creer que eso se lo va a quedar en mano. ¿Para qué? Estando a tan poca vida, Palacio se va a querer sacar al Twister Fade del medio. No creo que tenga cartas Ernie como para poder evitar esto, con lo cual decide que se vaya. Pero a la vuelta... Claro, también es una unidad que es desechable, sinceramente, para lo que es el deck y lo que es su jugabilidad. El Twister Fade únicamente lo hacemos para meter daño para el Swain. Para que ahorita que baje, haga su desorden Swain como lo conocemos y lo fuerte que está dentro. Claro que sí, ya un Swain leveleado y encima para colmo, listo para atacar. Porque la realidad es que de cara a lo que viene, Ernie con 6 de maná puede tomar alguna ventaja. La Pescadora no creo que vaya a frenar mucho. 15 de daño al Exo, 14. A ver, ¿qué más podemos tener? Pues tenemos aquí un bloqueo bastante interesante por parte de Palacio. Pero no olvidemos que también Ernie tiene este coste 3. Que puede hacer que le quite el escudo. Que ahora sí que nos da este hechizo en ráfaga coste 4. Pero no tiene salvación. Yo creo que no, me parece que Palacio se apuró. Ernie leyó muy bien la jugada y le brindó con la copa. Queda a 1 de daño. Sí señor, le va a quitar la barrera. Y tenemos el 1 de daño por parte de este hechizo. Lo cual manda a Ernie a un 2-0. ¿Cómo podemos ver estos hechos? Sí señor, se fue un 0-2 Ernie. Demasiado interesante. Mientras ahí terminamos de acomodar la cámara del amigo Edward. Para que por lo menos pueda saludar a todos antes de retirarse. Como ya la mayoría que nos está siguiendo vio y entendió. Esta va a ser la liga de TOF interna. Donde vamos a estar ahí disputando partiditas. Donde la idea es poder seguir entrenando y practicando para todo lo que se nos da. Por nada, demasiado, demasiado linda Edward.